Bueno, tengo el gusto de estar acá con Máfer Pérez, realmente un boom mediático. Mena, qué cantidad de seguidores, qué cantidad de admiradores, qué cantidad de propuestas, qué cantidad, qué cantidad, qué cantidad. Máfer, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, qué honor de verdad que usted me entreviste. Igual ya empecé antes de esto, ya tuvimos una pequeña conversación. Y espero que lo más atrevido que me pregunte sea si soy virgen o no. Espero. Yo no dije nada. Solamente espero eso. Que esa sea la pregunta así, la más fuerte. Ay, qué ingenio a él. Y espero que lo más atrevido que me pregunte sea si soy virgen o no. Sé que fui quien hoy me sentí. Y espero que lo más atrevido que me pregunte sea si soy virgen o no. La pregunta va a ser, ¿tu mamá sabe que no eres virgen? Porque claro, o sea, ya preguntar lo otro. Claro, es en vano. Pasillo del canal, en los sets del canal. La gente te ha hecho sentir súper bien. Por supuesto, sí. Incluso estuve grabando también un par de capítulos para tres familias. Así que estuve también con la gente de tres familias. ¿Te cae bien Erika Vélez? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Claro. ¿Te parece guapo Carlos de Escabones, el novio de Erika? Sí, por supuesto. Son una pareja hermosa. O sea, el guapo, el tío, ¿no? Guapo él, guapo ella, o sea... La pareja perfecta. La pareja perfecta. No sé por qué. Oye, Emma, pero tus dientes sí son tuyos, ¿no? O sea, por mí o porque yo pagué el canje. No, yo pagué el canje. ¿Y con quién lo pagué así? Con el Instagram, hermana. ¿Un millón de telas? No. Mucho hermano que me acabo de salir el trinco. Mami, el ego está rabioso. ¿Y un violón? Conmigo me sigue la misma. No, es que... Pero sea normal entre todos nosotros. ¡Exacto! Estamos en el acto de negro. Me haces el favor, ubícate negro. Daya, continuamos haciendo lo que estamos haciendo. Y escribí, y cuando yo la escribí y la canté, me miraron así como... ¡Wow! ¡Mira! Tú puedes hacer esto. ¡Qué lindo que es demostrarle a la gente que no eres tonta, ¿no? Hermoso, porque la gente cree que eres rubia. Ya ha pasado. Todos los días, todos los días me pasa. Es increíble. Bueno, sí. Y bueno, estamos avanzando. La verdad... ¿Y cuál es tu parte de la canción? ¿Cómo dice? Te aconsejo que no te avisas que no sales. Con esta mami chula no te alcanzas ni para el viaje. Consíguete una niña de menos calidad. Tiene creativa, benitrato, cómica, sin atención emotiva para pasarla bien. Soy embajador de la web mundial por la Corporación Económica de Derechos Humanos del cual soy director ejecutivo nacional internacional. Sí, dijo que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera a usted que dice aquí. Dijo que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera a usted que le dijera a usted que le dijera a usted que le dijera a usted. ¡Toro! ¡Me encantó! Es una rapiadita. Muy bien. La ola para ti. Habla otra vez, me encanta. Hay gente que me conoce y creen que porque tengo 25 años, porque trabajo en televisión, porque soy rubia, porque me gusta vestirme sexy. Hay gente que cree que me puede hablar como sea o que me pueden galantear como sea. Están equivocados. Oye, yo soy una chica súper seria y en serio, pregunto es algo a cualquiera. O sea, por ahí lo vi a Miguel y Miguel me conoce. Miguel Ceroño. Y Miguel es mi amigo. Miguel sabe, yo soy súper seria. Entonces, si me da... ¿Y me es el lío que te metieron? No sé qué lío sea, pero las damas no tenemos memoria. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Las damas, los hombres, las damas sí tenemos. Las damas no tenemos memoria. Y si no me acuerdo y no pasó, eso no pasó. ¡Gracias!